La vida, y la vida entera Yo quiero adorar Y aunque te diga Yo quiero adorar Y aunque te ruega El que me dio la vida, me dio la vida y me dio la vida y me dio la vida Quiero adorar, y a quien me vive 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!